Mirá mi Facebook, yo no sabía que se posteaba todo lo de acá en Facebook, estamos en Facebook. Mirá lo que me mandó mi vieja la otra vez. Me dice, este es tu Facebook. ¿Es tuyo, Posta? Sí, es mi amigo. ¿A cuál voy a ir? ¿Esta? Y me dice, pero ¿cómo? Y yo le digo, bueno, es que no los dos y publico pura pero tú ese, viste, como que... Corta, 11 de mayo de 2021, esto no es tan viejo, esto es de Ensenada. Esto es la semana pasada. ¿Cómo va? Pero me encanta el pene, te pintó por él, me encanta el pene. Igual, sí, está bueno. La verdad que sí. ¿Y te lo mandó tu vieja esto? Me lo mandó y me dijo, ve, este es tu Facebook y le dije, sí, pero es que a mí sí, como no lo uso... Y entrás para poner eso, pero ¿cómo vas a poner la red social que más tías hay y me encanta el pene? Sí, bueno, para construir.